MAMÁ YO QUIERO MAMÁ YO QUIERO MAMÁ YO QUIERO CASAR CON ESE VIEGO MUCHO DINERO TIENE SU CASA GRANDE DONDE YA PUEDE QUEDAR MAMÁ YO QUIERO 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 CASAR CON ESE VIEGO MUCHO DINERO TIENE SU CASA GRANDE DONDE YA PUEDE QUEDAR DONDE YA PUEDE QUIERO MAMÁ YO QUIERO MAMÁ YO QUIERO MAMÁ YO QUIERO MAMÁ YO QUIERO